¿Eh? ¿Siente? Ah, muy bien, muy bien. ¿Siente? Ah, ¿te gustan los sueños? Esta musiquita la he compuesto para tus nenes. Para que se animen ahí dentro. A lo mejor ni también quieres ganar. Verás mañana cuando hagas caquita. Lo bien que la vas a hacer. Lo durita que sane. Esto te corta la diarrea enseguida. Y tiene muchas vitaminas. Que tú necesitas todas las vitaminas del mundo. Ahora. Esto para la leche. Es fenomenal. Que está dentro de cinco días. O simplemente sea nomás. Lo que tienes que ver. Ya no me lo quiero. Lo que tengo que ver. Bien. Pero con ese barrigón que tienes, yo no me creo esa ecografía. Ándale, en la primera tenía siete fetos, y en la del otro día, solo ven cuatro cachorrillos, seguro que hay uno que hay escondido. Esa va a ser el Zuri, que se ha escondido por ahí para que no la vean. ¿Qué pasa? Uy, la del otro que está estirando. Bueno, también es que estás comiendo antes una entera. Ahora ya llevas otra media. Pero ahora con todo lo que comes, porque necesitas mucha comida, y encima con el líquido que sueltas, pues todas las diarreas que se te forman. Yo lo paso normal cuando te veo, te veo ahí, sufrir, echando, intentando cargar y echándolo todo líquido. Pero cuando lo haces durito, te lo haces en un momentín. Pero es fenomenal. Y esto te ayuda, mejor que la lechuga. Y es mucha más sana. Porque la lechuga, tiene poca vitamina. Pero la está en la oreja y a ver si tiene. Y la primera vez que la probaste, la escupía. Y es que no, rápido, le cogiste de gusto. Yo, es que todo lo que sea comestible. Vale, este trocito no le quiere. De acuerdo. A ver, otra rodajita. A ver si la quiere. Otra rodajita. Uy, ya mira, para otro lado. Te conozco como si fuese mi lena. Venga, ya terminatela. Ya no te parto más. Ay, pero no la escupas. Sabía yo. Mira, si digo que te conozco. Venga, terminatela, por favor. Vamos, bonita. Vamos, bonita. Venga, cariño. Terminatela, soñacanito. Como afecta la mirada. No te la vas a terminar. No me haces de su favor. No la quieres. Vale. Te has portado muy bien. Te has portado muy bien. Eres una campeana muy bonita. Buenas chicas. Te has comido una zanahoria, año y media, casi dos zanahorias. Mañana vas a cagar del grito. Y eso, eso me viene bien a los dos. Tú lo, lo pasas rápido. Y yo me quedo más a gusto. Porque no, no me gusta a verte pasarlo mal. Y ahora, está a punto de tener cachorrito. Mira, aquí hay vino. Aquí hay vino. Como se le nota al vultito. Ahí. Este. ¿Quién será? ¿Quién será ese? Ahora ya no se le nota. Pero ahí se notaba uno. Excepto. Sí. Sí. No. ¡Organ! Y